Estaba yo el otro día en un bar sentado y de repente miro a la derecha y panza, panza, croissant, croissant con fucking mermelada, mileurista, mileurista, mileurista. Y ahí dije, hostia, no puedo durar mucho aquí. Cogí, dejé YouTube y me monté una tienda de coches. Y esta es la bonita historia de cómo Uber empezó a comprar y a vender coches. Lo digo muy contento, pero seguramente se me dé mal. Vamos a darle nuevo juego, gente, gameplay de comprar y vender coches. Les quiero demostrarle al mundo que estoy preparado por, si algún día se cae YouTube, poder trabajar comprando y vendiendo coches. Y si no lo consigo, me muero de hambre. A pedir dinero, es lo que hay. Vale, esta es mi tienda. ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? Está bonita. Hay que quitar unas maderas, que ya voy. ¿Vale? Bueno, primera tarea sencillita. Hay que quitar el cono, me molesta, los palés me molestan, el bidón de gasolina me molesta. Estoy subiendo experiencia. Eliminando basura consigo experiencia. Nada mal, vale. Lo tengo ready. Para obtener clientes debe abrir su oficina. Puede abrir y cerrar la oficina usando la puerta de la oficina. ¿Cómo? ¿Ya está? Necesitamos un nombre comercial. Ahora abra la computadora en la oficina e ingrese. Vale, tenemos que poner el nombre, que lo vamos a poner aquí desde el ordenador. ¿Dónde? ¿Dónde cambio el nombre? Vale, vale, aquí, aquí cambio el nombre. Vale, voy a hacer como en la mayoría de locales de España, al grano. Coches V. Que se sepa que esto va de coches. ¿Os habéis fijado que en la mayoría de tiendas de España van al grano? Si es una librería, ¿cómo le llaman? Librería de libros. Venga, va. Tamaño. Así, grandecito. Ahí está, perfecto. Se entiende, ¿no? De qué va el negocio. Actualizar. Vale, tenemos el nombre. A ver cómo se ve. Mira, se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito, gente. Tenemos ya dos letreros. Lo tenemos todo. Venga, ¿ahora qué hay que hacer? Has completado el trabajo de tu oficina. Ve al vecindario a comprar un auto. ¿Cómo? Ve al vecindario a comprar un auto. Ah, que te puedes mover por el vecindario. Nah, este... ¡Uuuh! ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Desgraciados, que estoy a dieta. Me siento... Va, tiene un montón de cosas al vecindario. Que voy por la calle comprando coches, en plan de multimillonario, ¿no? Vale, por ejemplo, yo veo ese... ¡Uh! Es un Nissan Qashqai del 93. Me acerco y voy a regatearle a esta persona para ver si consigo comprarle el coche. ¿Vale? Está triste, ¿eh? Está triste. ¿Qué le pasa? Puedo hablar con él. Puedes ver todos los detalles del auto. ¿Vale? Muy bien, perfecto. No ha probado. ¿El qué? No ha pasado la ITV. El informe puede ser falso. Puede hacer un experto para ver los resultados correctos. La traducción no es la mejor del mundo. Mirar el coche. Aquí tenemos su coche. Su coche, la verdad, está en unas condiciones un poquito... Un poquito chungas, ¿eh? Color de fábrica. Muy bien. No ha probado. Pero esto que es que no ha pasado la ITV, ¿no? Tiene toda la pinta. Dañado. No se sabe. Vale, una preguntita. Creo que no me lo puedo ni permitir el coche. Te estoy ofreciendo mi auto a un precio realmente excelente. Solo a 9.900 pavos. Crack, no te lo voy a comprar a ese precio porque solo tengo 7.480. Lo siento, adiós. Hay que ser educado en esta vida. Vamos a buscar un coche un poquito más... Más normalito, ¿no? Más que entre en mi presupuesto. Sí puede ser. Aquel de allí. Vale, por lo que sea. Este es un Twingo, ¿eh? Gente, este es un Twingo. Este ya yo lo veo más asequible. Este yo creo que me lo compro. Buah, este hombre va en traje. Este me va a negociar, ¿eh? Este va a ser duro. Va a ser duro. Me está ofreciendo 2.297 pavos. Color de fábrica, no apto. 95.000 kilómetros del año 2006. Eh, a ver. Déjame mirar el coche. Buah, aquí le han metido una hostia al coche. Este hombre no sabe conducir. Aparcando es malísimo. Estoy viendo hostias, ¿eh? Estoy viendo hostias. Ya no es que digas... No, es una rayada. Es una rayada que se limpia con pinta uñas. No, no. El coche tiene hostias. Señor, hablemos. Ey, hermano. Hola. Casi no hay daño en mi auto. Mi amigo te va a... Al igual se lo compramos, ¿no? Al igual se lo compramos. Se lo compro del tirón. Puedes abrir una habilidad para negociar. ¿Cómo abro una habilidad para negociar? ¿Esto qué es? Para meterle un puñetazo. No entiendo lo de la habilidad de negociar, ¿eh? Le quiero negociar, pero no puedo. Literal, no puedo tocar nada. Le compro el coche. Comprar. Vale. Hiciste una buena compra. Vale, tenemos el coche. Perfecto. Tenemos nuestro primer coche. Un Twingo del 91. Mira qué guapo. Vale. Me meto dentro del coche. Puedes ver todos los botones. ¿Bocina? Vale. El claxon funciona. Importante. Esto le va a subir el precio. Motor a la I. Encendemos el coche. El coche arranca. Vale, a ver. Cuidado, cuidado. Peligro. Vale, vale, vale. ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Estaciona el auto. ¿Dónde? Huyó el árbol. Espérate, claro. Es que si le meto ahora una hostia al coche. Mira, mira, mira. Si le meto una hostia al coche, al igual pierde. ¡Ey! Dios, qué pánico. ¿Cómo venía ese coche? La Virgen. ¿Cómo venía ese coche? Esto es peligroso, ¿eh? Conducir por el barrio. ¿Me estoy dando cuenta? ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? Por mitad del campo, ¿no? Campo otra vez, gente. Campo otra vez. Campo otra vez. No lo hagáis. No lo hagáis. No lo hagáis. Cuidado, si vienes alto. Vale, 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 vale. Nada, nada, bien. Está bien el coche, ¿eh? Está bien. Está perfecto. Está perfecto. Nada, línea recta. Se puede, se puede. Vale, llegamos a coches V. Casi me meten una hostia, ¿eh? Vale, y ahora lo dejo aquí, ¿o qué? Le doy a la I. Me bajo del coche. Nada, lo tenemos. Lo tenemos ready, ¿eh? Lo tenemos ready. Y ahora, ¿qué hago? Estaciona el auto enfrente de la oficina. Pero si ya lo he hecho, ¿no? O tengo que ponerlo un poquito mejor, ¿no? Tengo que aparcarlo bien, ¿no? Rollo así. Espérate, que no he apagado el motor. Apagamos motor, salimos. Y ahora... Y ahora lo pongo aquí en el ordenador a la venta sin más. Página web. Uf, casi no carga. Vale, Fiat Panta. Era un Fiat Panta. Perdón. Vale, vamos a ingresar una foto. No tengo fotos. ¿Cómo hago una foto? ¿No puedo hacerle fotos? Esta igual es el tutorial. Como es un tutorial, puede venderlo a un precio ilimitado. Diablo, diablo. Así voy a facturar... Hostia, porque está al revés la foto del Steam. Así voy a facturar mi primer milloncito de euros, gente. Título de la entrada. Cochazo de... De... Madre. Inventario. Muy bien. Todo perfecto. Ok. ¿Y ahora qué hago? No. La he liado. Ah, no me deja ponerlo a un millón de euros. Pero bueno. Pero bueno. A 90.000 euros tampoco. A 50.000 tampoco. A 20.000 tampoco. A 10.000 euros sí que lo puedo poner. Lo dejo a 10.000 euros, eh. Yo que me iba a hacer mi primer millón de euros. Mira que él me pone... Como está el tutorial, puedes venderlo a un precio ilimitado. ¡Mentira! Cochinos. Le damos. Vale, ya está. Está en venta. Ok. Excelente. Su primer auto está en venta. Vale. El cliente bendifica nada, tal, tal. Ok. Ahora vendrá un cliente, ¿no? Ahí vienen, ahí vienen los clientes. Ahí vienen los clientes. Ahí vienen los clientes. Para aquí tenemos los clientes mirando el coche, mirando que todo esté en perfecto estado. Seguramente podremos estafar a alguno de ellos. Vamos a intentarlo. Vale. ¿Y qué hablo con esta señor? Bueno, es que estos son iguales. A ver. NPC. NPC. Vale, esto es lo que me ha sacado la señora. Que está sucio. Pues lo lava usted. Vender. ¡Ah, ya está! Así de fácil. Así de fácil. 15.000 euros. Nada. Perfecto. La oficina está cerca. Vamos a dormir. Hora de dormir. Ha sido un gran día. Vamos a sobar. ¿Qué es esto? Jack Junkyard. ¿Dónde duermo? ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde? ¿Tengo que ir en autobús? Creo que sí. Y por lo que estoy viendo, los coches se pueden pintar, se pueden reparar y se pueden reparar también. Eh, nada mal, ¿eh? Podemos hacer de todo. Me gusta. Vale, que me voy a mi casa. ¿Cómo me voy a mi casa? Que vivo en el vecindario. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿No puedo teletransportarme a mi casa? Ah, en la oficina. Literal, me están haciendo ir a casa andando por mitad del bosque. Espero que ahora no me metan un susto. Por favor. Ah, ¿puedes usar la parada de autobuses? No, ya voy andando. Así hago un poquito de pierna, que viene bien, para circulación. Nada, nada. Voy andando, voy andando. Vale, sí que había una parada de autobuses cerca. No lo sabía. ¿Esta es mi casa? ¿Esta es mi casa? ¿Vivo en un contenedor de barcos? Mañana despierto en mitad del mar. Ya verás. Me meto. No puedo entrar, casi, ¿eh? No puedo entrar. Aquí. Dormir. Perfecto. Mira, mira, mira. Dinero gastado, 2.000. Dinero ganado, 10.000. Resultado, total, 7.703 euros ganados. ¡Pum! El negociante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Gente, gente, estamos ante un extraño caso. Estamos ante un extraño caso. Un Mazda del 91 está cabalgándose a un Mazda del 92. Cuidado, peligro. La oficina está sucia. Nah, han hecho botellón aquí delante de la oficina y me lo han dejado todo hecho una mierda. ¿Hacéis botellón? Vale, no pasa nada. Limpiadme luego el suelo, guarros. Ahora tengo que limpiar, ¿no? Ah, y lo tengo que tirar manualmente. Al menos gano experiencia. Madre, se han dejado aquí la bolsa de la basura. Esto ya es a mala leche. Esto ya es de desgracia. O dejarse la bolsa de la basura. Ahí está. Atención arriba a la izquierda. El mercado del mercado está abierto. Me gustaría conocer al traductor de este juego. Ay, perdón, no te conozco. Disculpe mi impertenencia. ¿Y cómo voy al mercado del mercado? Pregunta seria. El mercado de coches. A ver, vamos al mercado de coches. El martes día 2 fuimos al mercado de coches. Todo estaba lleno de gente. ¿Y este cochazo? ¿Esto cuánto vale, crack? ¿Cuánto vale? Hablemos, negociemos. Negociemos. Sí, ¿qué pasa? ¿A cuánto me dejas este? 355.000. Adiós. Adiós. Adiós, hasta luego. Ha sido un placer. Nah, es que esto, esto ves, se ve cochazo. Eh, ¿qué coche puedo comprar aquí? ¿Qué me compro? La furgonetilla. A ver, señora, cuéntame. ¿A cuánto vende usted la furgoneta? 35.000 euros. Vale, muy bien. Ha sido un placer. Adiós. Que me compre este coche, ¿no? Me están diciendo por el pingarillo que me lo compre. Señora, a ver, no me estafe. 6.859 euros. Es que solo puedo comprar, ¿eh? No puedo ni negociar ni nada. Comprar. Vale, compramos el coche. Ok, tenemos el coche. Una pregunta, ¿qué pasa si atropello a alguien ya por curiosidad de la vida? Físicas. Gente, físicas. ¿Cómo sé yo dónde está mi oficina? ¿Cómo sé yo dónde está la oficina? Que yo no me conozco el mapa y no tengo ni minimapa ni nada. Esto pilla los 105 kilómetros por hora. ¡Eh, eh, aquí, 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 aquí! ¡Uy, frena bien, eh! Buena frenada, buena frenada. Pensé que me iba a matar. Buena frenada. Vale. Entonces, dejo el coche aquí, ¿no? Apago el motor. ¡Pum! Es que no sé qué tengo que hacer. Vendré el otro coche. Vendo otro coche, así tal cual. Vendo el coche, ¿no? No hay venta, kilómetros. Lo puedo dejar a 20.000 el coche. Lo voy a poner a la venta. ¿Creéis que voy a vender este coche a 20.000 pavos? Mira, le pone el letrerito y todo arriba. Ahora veremos, ¿eh? Vamos en busca de otro coche para tener variedad. A ver este. 10.000 pavos. No. Nada, yo creo que ya no me puedo permitir. ¿Este me lo podré permitir? ¿Este coche me lo podré permitir? Pregunta. 2.000. Vale, 2.000 pavos. Me lo puedo permitir. Lo compro. Lo compro. Comprar. Perfecto. Me monto. Encendemos motor. Nos vamos. ¡Quíten! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Cuidado que voy! ¡Cuidado que voy! Esto es un peligro, ¿eh? 125 kilómetros por hora. ¡Dios! Me han dado puntos hasta por hacer derrape, ¿eh? Me han dado puntos por derrapar. Aquí lo dejo. Espera, el motor, el motor, el motor. ¿Qué le puedo hacer al coche? ¿Agregar combustible? ¡No! Me gasté dinero. Vale, vamos a poner este coche también. A ver, ¿a cuánto ponemos este? Lo he comprado 2.000. Lo voy a vender a 4.000, ¿no? Tampoco vamos a abusar mucho, ¿no? No quiero abusar, gente. A ver. Vale, vale. Tenemos víctima, gente. Tenemos una víctima. Esto no es un cliente. Esto no es una víctima. No es un posible cliente. Es la víctima. Vale, crack. Vamos a hablar. Vamos a negociar tú y yo. Mira, me está diciendo aquí... Eh... Vale, me quiere comprar el Buga a 9.984 pavos. Lo he comprado a 6.000. Si se lo vendo a 9.000, me parece bien. Pero es que no puedo negociar. Puedes abrir una habilidad para negociar. ¿Cómo? Lo vendo. Vender. Perfecto. Nah, 16.000 pavos. Así como el que no cree la cosa. Ah, vale. A la I. Ah, aquí podemos pillar la habilidad de negociar. Muy bien. Importante. ¿Esto qué es? Puede limpiar su vehículo con una esponja. Esto puede estar bien para que el coche sea más atractivo. Pero una buena negociación, antes que nada, puede estar bien potente. Negociemos. Negociemos. La de negociar me viene bien, creo. Vamos a comprar otro coche. Ahora que tengo 16.000 pavos, me voy al mercado de coches. Y señora de la silla, lo siento mucho, pero su buga va a ser mío. A ver. Hombre. Me lo podía permitir, ¿no? Lo podía comprar. Si no me equivoco, creo que este coche me lo puedo comprar. Se ve bastante reluciente. No tiene golpes. Las llantas están bien. Se ve buen coche. Se ve buen coche. Comprable. Hablemos. Llega el momento de la negociación con la señora. Señora, ¿cómo está? A 10.000 pavos. Te lo compro. Te has quedado sin coche. Negociamos. 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 Habilidad de negocio. Negociamos. Tu oferta. Me lo está dejando. Mira, señora. Vamos a ser honestos. El coche está muy bien. Está perfecto. No tiene ni un rasguño. Pero lo quiero a 8.000 pavos. Ahí está. ¿Cómo? Tengo que pensar ese precio. Esperaba una oferta más alta. Señora, ¿eso qué significa? Que le ponga aquí 8.001 euros. ¿Qué eres del coche? Que te lo compre 8.001 euros. Yo te lo compro. Este precio me está molestando. Solo un minuto. Desafortunadamente, este precio no es apropiado para el valor del vehículo. Señora, por favor. Señora, vamos a hacerlo fácil, ¿vale? Vamos a hacerlo fácil. Última oferta. 8.009 dólares. Ahí lo tienes. Está pensando. Está pensando. Desafortunadamente, no soy flexible por ese precio. Señora, no. Ya no puedo negociar más. Ya no puedo negociar más. La he cagado, gente. Me he flipado y ahora le tengo que comprar el coche a 10.000 pavos, ¿no? Creo que sí. Ahí está. Sí, creo que me he dejado 10.000 pavos. Nada, me ha robado la señora. ¿Este coche cuánto alcanza? Vamos a ver cuántos kilómetros por hora alcanza. Vamos allá. Cuidado. Vale. Vamos a pisarle, ¿eh? Vamos a pisarle, gente. Vamos a pisarle. Porque ¿qué es la vida sin riesgo? ¿Qué es la vida sin riesgo? ¿Qué es la vida sin peligro? No corre mucho, ¿eh? Me han estafado. Me han estafado. Me han estafado. Derrapamos, gente. Derrapamos. ¡Hostia! ¡Dios! Perdón. Me acabo de cargar una parte importante del coche seguro, ¿no? ¿Y ahora qué? A ver, ¿ahora qué hago? No me quiero bajar del coche. No quiero ver en qué estado he dejado el coche. ¿Debería haber derrapado o no? Está bien. Está bien el coche. Nada, es indestructible. El coche está perfecto. Lo veo y lo veo bien. Lo veo fresco. Vamos a ponerlo a la venta. Vamos a ver. Lo hemos comprado a 10.000 pavos. Yo creo que podemos sacarle 15.000. Yo creo que 15.000 pavinis se los podemos sacar. Espero que no me vengan a negociar, ¿eh? Si no, me va a tocar aquí... Me va a tocar aquí ponerme serio. Vale. Vale. Vale, y ahora vamos a ir al vecindario. Que en el vecindario seguro que me puedo comprar algún cochecito. De algún tonto que mal venda su coche. ¿Me podré comprar hasta casas? ¿Me puedo comprar hasta casas? No, este juego lo tiene todo. Este juego lo tiene todo. Gráficos no tendrá. Atropellos tampoco tiene. Pero este juego lo tiene todo. Vale, por 5.000 pavos. ¿Qué puedo comprar por 5.000 pavinis? Creo que este de aquí. Este de aquí yo creo 5.000 pavinis no vale. Señora, ¿a cuánto me quiere vender su coche? A ver. Cuéntame. A 2.300 pavinis. Mira, te lo voy hasta a negociar. 2.000. Te doy 2.000. Señora, te doy 2.000. 2.300 me parece que te has excedido. Señora, lo siento, pero no. 2.000 pavinis. Es posible que sea un poco más flexible. 2.100 pavinis. Señora, no quiero bajar más. Por favor. 2.100 pavinis. Le está molestando. 2.200 pavinis. Señora, me ha estafado. Esta oferta no es satisfactoria para mí. Nada, señora. Pues le compro el coche. Cállese. 2.000 pavos. Tampoco me ha costado mucho, ¿no? El coche. Vámonos. A ver. Quiero intentar llevar el coche al taller para pintarlo y a ver si le puedo sacar un poco más de pasta. Vamos a probar ahora. Vale, ¿por dónde iba el taller? Pregunta seria. No quiero chocarme. Árboles, no. Este coche corre. Mira, mira. Vamos en segunda, ¿eh? Vamos a 60 kilómetros por hora en segunda. 70 kilómetros. 80 kilómetros en segunda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Qué peligro, por Dios. No me deis... No me dejéis conducir. Nunca. Vale, voy a probar de llevarlo al taller. A ver qué pasa. Es que el coche tampoco sé en qué estado está. Pero si llegamos al taller y lo metemos aquí en el taller, ¿qué ocurre? Aquí. A ver. Espérate, que le apago el motor. Se me va a enfadar. Vale, hablamos con Juan. Juan, ¿qué tal? Ah, no. Micael. Micael, ¿qué tal? No hay ningún vehículo que pueda reparar. Eso es que está en perfecto estado, ¿verdad? Está en perfecto estado, gente. Nada, se hizo de noche. Lo dejo allí en el concesionario, el coche. Y me voy a casa a mimir. Vale, ¿y cuál es mi casa? Envase. Está muy mal traducido. Me voy a dormir al envase, gente. Nah, mi casa mola, ¿eh? Gente, una camita y ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡No! Hoy hemos acabado el día en negativo. Pero mañana será un gran día. Créedme, confíate en mí. Mañana será un gran día. Vamos al día siguiente. Oh, qué bonito día. Qué bonito día para seguir estafando a la gente, comprando y vendiendo coches. La subasta está abierta hoy. Empezará a las 2. ¿Qué subasta? No tengo ni idea. Vamos a la oficina y a ver si llega la gente para comprar los coches. Ya me han ensuciado. Ya me han hecho... ¡Qué guarros que son, por Dios! Vale, ¿me falta basura? ¿Hay basura o no? Aquí. Vale, ya está. Limpia. Vale, vamos a poner el otro coche a la venta. El nuevo coche. Y a esperar. Ahí lo tenemos. 58.000 kilómetros. Yo creo que le saco unos 6.000 pavinis tranquilamente. Y viene alguien. Viene alguien. Viene alguien a comprar su coche. A ver. Ahí está. Perfecto. Oy, 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 oy. Viene un poco amenazante. Vale, ¿qué le parece este coche, señora? Mira las llantas, por favor. Mira qué llantas. Solo por las llantas ya me tendrías que dar una propina de 10.000 pavos. Está full de combustible, señora. Puedo comprar el de inmediato si baja el precio a 1.300 dólares. Pero vamos a ver. Me has visto a mi cara de gilip... Ah, mira, está dañado, ¿eh? Está dañado el coche. Al igual lo mejor voy a intentar negociarle y decirle, oye, señora, lo mejor es que me des 4.000 y nos olvidemos de esto. A ver. Vale, tengo que pensarles en ese precio. Sí, perfecto. Nada, 1.300. 1.300, señora, no puedo. Como mucho le puedo bajar a... Si lo he comprado a 2.100, te lo puedo dejar en 3.000, ¿no? Sería un precio justo, ¿no? El precio me está molestando. Mira, vayas a tomar por culo. Vayas a tomar por culo. Toma 40 dólares y vayas a tomar por culo. Ya me he cansado. No quiero hablar. Tú sí, ¿no? Tú sí que vas a pagar un precio justo, ¿verdad? Tú sí que vas a pagar un precio justo, ¿verdad? 1.400. Yo creo que el coche está en demasiado mal estado, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar llevarlo al taller, porque la gente aquí se me está poniendo exquisita. ¿Cuál es el coche? Es el de 4.000, ¿no? Coche en venta. Retirar. Vale. Espérate, espérate que este quiere comprar este coche. A ver, crack, ¿qué te parece? Está sucio, combustible bien, no está dañado, es un buen precio, 6.000 pavos. No me digas que me quieres dar 2.700, porque no te los voy a dar. ¿Qué quieres? ¿Que te lo llene de combustible? Pues yo, si quieres, te lo lleno de combustible. Por favor, 6.000 no, pero 4.000 pavos sí, ¿no? 4.000 pavos sí que te quieres llevar el coche, ¿no? ¿Cómo que 2.700? Me estoy empezando a calentar, me estoy empezando a cabrear. 3.000, como mucho 3.000. 3.000 y me está doliendo, ¿eh? 3.000, ¿vale? Nah, 3.000 y me está doliendo. 2.700. No le voy a sacar mucho prove... Bueno, no le voy a sacar provecho, ¿eh? No le voy a sacar mucha diferencia. Bueno, mira. Llévese el coche, llévese el coche, llévese el coche, llévese el coche. Me ha ganado un NPC negociando, por Dios, qué vergüenza. Señor, cuénteme. Sí, el coche está dañado, está pintado raro, está sucio. El combustible está ahí, ahí. ¿Me das 15.000 pavos, en serio? Te lo vendo. Venga, crack. Vale, 15.000 pavos. Chiquín, chiquín, chiquín. A la siguiente. Voy a ver si puedo reparar este coche. Hombre, debería poder, ¿no? Debería... Debería... Poder reparar el coche en el taller. Aquí. Vale. Vale, ahora creo que he puesto el coche un poco mejor, ¿no? Está bien, ¿no? Aquí. Manolo, ¿está bien el coche o no? Empalada. A ver, ¿qué hay que hacerle? Hay que hacerle de todo. Vale, reparar todas las piezas. 1.000 pavinis. Reparamos el coche. 1.000 pavinis. Perfecto. ¿No me lo limpia? Epa, epa, epa. Pero cuidado que tiene hasta... Tiene hasta animación. Tiene hasta animación. Miren, 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 miren. Miren qué locura. Miren cómo trabaja Manolo, por Dios. ¿Cómo está reparando el coche? ¿Cuánto va a tardar? Ah, mira, va. Se ve. Se ve todo lo que está haciendo. Vale, mientras está en el taller puedo ir a comprar otro coche. Eso está bien. Tengo 19.000 pavos. Vamos a ir en un momentito al mercado de coches. Vamos a ir en un momentito al mercado y vamos a... No hay ni un coche. No hay ni un coche en el mercado de coches. No hay ni un cochecito. Ay, ay. ¿Por qué? Vale, quiero ver qué es esto de que la subasta empieza a las 2. Pero es que no sé dónde va a ser lo de la subasta. ¿Será aquí en el bar la subasta? No creo, ¿no? ¿No puedo robar coches? ¿No hay una habilidad de robar coches? Estaría potente. Le voy a dar dinero a esta persona sin hogar, gente. Esto... Ah, contratar. No, no. Fuera. Ah, dar dinero. Perdón. Dar dinero. Se va a forrar. Ya está, gente. Este vídeo ya tiene que tener likes solo porque le he dado dinero a una persona sin techo, ¿eh? Solo por eso ya tiene que tener likes el vídeo. Claro, tengo ya el coche. ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? De verdad, ¿a dónde voy? La subasta empieza a las 2. ¿Dónde empieza la subasta? En el ordenador al igual. Vale, tiene pinta de que la subasta es aquí. En la página web. ¿Puedo pedir un préstamo de 50.000 euros? No me lo estoy inventando. Puedo. Puedo, gente. Hemos ganado 69.000 euros. ¿Cómo? Pidiéndoselos al banco. Algo fácil y sencillito. Eh, ¿dónde compro un coche? Me voy al vecindario, gente. Me voy al vecindario. Hay que comprar un Bugha. Hay que comprar un Bugha ya. Uno que esté potente. Mira, mira, mira el camión este. Los camiones parece que no, pero se venden caros. ¿A cuánto va el camión, señora? 4.000. No, quiero algo de lujo. Algo de alta gama. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Este, este, este. Tremendo BMW, la Virgen Santa V. Es un Audi. Ya, es un Audi. Es un precioso Audi del 2016. Lo voy a comprar. Es el Audi Q3, ¿no? Ah, no, el Q7. Mira, casi. Eh, señora. A 9.000 euros. Se lo compro, pero ya. Se lo compro, pero ya. Que no hace falta ni que hablemos más. Esto lo voy a vender a 40.000 euros, por lo menos. Eh, a ver. Vale, tenemos el coche. A ver cómo corre esto. El Audi tiene que, tiene que pegar. ¡Madre, cómo suena! ¡Madre, cómo suena! Esto tiene que correr, ¿eh? Vamos a, vamos a ver. No me choquen. No me choquen. No me choquen. Bueno, tengo miedo. Llevo un Audi, tengo miedo. Llevo un Audi, tengo miedo. Vale. ¿Qué es esto? ¡Un salto! ¡Uah! Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Ha caído bien, ¿eh? Hemos planchado bien el salto. Podría haber sido la peor idea que he tenido. Mira, 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 mira que derrape. Flipas. Uy, pensé que me iba a chocar, ¿eh? Vale, voy a llevar el Audi al taller. A ver si le pueden hacer algo. Vale, a ver si le, a ver qué le pueden hacer. No hay problemas con el auto. Ah, vale. Bueno, esto ya me lo puedo llevar. Igualmente, vamos a pintar el Audi, gente. Ah, qué rabia no ver marcha atrás, ¿eh? Qué rabia no ver marcha atrás, ¿eh? Qué rabia no poder ver por el espejo retrovisor. ¡Ah! Aquí. Ok, a ver, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer al coche? Ah, puedo pintarlo como yo quiera. Cuidado. Si lo quiero rojo, ¿o qué? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, del color que me dé la gana. Del color que me dé la gana. A ver, ¿de qué lo ponemos? Un Audi rojo siempre vende más, gente. El Audi de color rojo, 300 pavos. Barato, me parece. Partes, ¿qué es esto? Nada. Perfecto, suavizados. ¿Qué? Hostia, así metalizado, por favor. Ahí está. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Polaco. ¿Por qué me pone aquí polaco? Pintamos. Oh, esto vende, gente. Esto vende. Esto se ve bien. Vale, ¿qué pasa si lo meto allí? En Auto Electric Sun Tuning. ¿Vamos a tunear el coche? Voy a ver si puedo tunear el coche. A ver, no le des a nada. No choques. Vale. Tiene que haber un botón para mirar abajo, te lo juro. Para mirar a... Ah, a la C. Ah, vale, 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 vale. Entendí. Vale, ¿por qué hay alguien ahí? Espera, 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 espera. ¿Por qué hay un coche aquí ya? ¿Se puede ir el coche? ¿De quién es este coche? Actualmente estoy tratando con otro vehículo. Ya no. Vale, vale. Ahora, 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 ahora. Perfecto. Ahí lo ponemos. En el GTA VI. Si me ponen todo esto de comprar y vender coches, sería un regalazo. Estaría guapo que en el próximo GTA hubiesen este tipo de cosas. Rollo que si no te quieres dedicar a robar tiendas, pues que te dediques a vender coches. A robar coches y a vender coches. A ver, hablamos. A ver, kit de carreras. 750 pavos. A ver. Cataplón. Ha crecido el coche. Vale, TCC. Sí, vamos a ponerle un buen TCC para que tenga unas buenas abdominales. Ahí lo tenemos. Estamos hinchando el coche. Y un nostido. Nostido también siempre. Vamos a meterle un nostido. Ahí lo tenemos. Nada, lo voy a meter de todo. Suspensión delantera. Vamos a meterle una señora suspensión al Audi. Actualizamos. Perfecto. Luces. ¿Le puedo poner las luces del color que yo quiera? No te creo. No te creo, gente. Buen tuneado. Azules. Así, con toque azul. Gente, con toque azul. Ahí lo veo. Comprar. Lámina. Por un segundo dije. ¡Hostia! Matrícula andorrana. Por un segundo mi cabeza dijo. Matrícula andorrana. Le voy a meter la matrícula andorrana si algún youtuber puede llegar a comprarme el coche. Número de placa. No, y puedo escribir encima. Ahí está. Ahí lo tenemos. Actualizamos. Vale. Y rueda. Uh, que le puedo meter buenas llantas, ¿eh? Le podemos meter buenas llantas. A ver. Miren, 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 miren. 3.500 pavos no me duelen. No me duelen. 3.500 pavos no me duelen. Madre de Dios, si yo no vendo este coche yo ya no sé qué hacer. Lo voy a vender a 40.000 euros por lo menos. Mañana ya veremos cómo ha quedado el coche. Porque ahora no veo nada, la verdad, un poquito oscura. Vamos al envase a dormir y a ver mañana cuánto podemos vender ese coche. 8.000 pavos, ¿eh? De beneficio. Vamos bien. Vamos bien. Hoy vamos bien. Buen día. Día positivo. A ver, lo primero de todo. La basura. ¿Qué hace aquí? Fuera. Lo primero de todo. ¿Cómo está la basura? Ya está. Punto de habilidad. Eh, eh, punto de habilidad. ¿Esto qué es? Mostrar detalles. ¿Puedes ver las piezas del automóvil dañadas? Vale, esto puede venir bien. Esto puede venir bien, esta habilidad. Eh, gente, gente, gente. ¿A cuánto se vende esto? ¿A cuánto se vende esto? ¿A 20.000? ¿A 30.000? ¿A 40.000? A 40.000. Voy a ponerlo ya. Voy a ponerlo ya. Esto va a 40.000 euros. Vamos, de una. Página web. A ver, eh, no en venta. Vamos a meter el Audi a 40.000 pavinis. Esto se vende. Audi espectacular, tuneado y todo. Vale, yo creo que ya está. Fotos no le he sacado. Es que no sé sacarle fotos. Vale, tenemos el Audi ya, eh. Vale, voy a ir a por el otro coche del taller. Le voy a meter una tuneada para que no parezca un coche de mierda y a ver si lo puedo meter a un precio guapo. Sí, se ha quedado un día en el taller el coche. ¿Te molesta? ¿Verdad que no? ¡Y es martes! Tú mismo. Sé dónde vives. Lo primero de todo, una pinturita, ¿verdad? A ver, este coche... ¡Uh! ¡Uh! Voy a hacer el coche de los Simpsons. Voy a hacer el coche de Homer Simpson. A ver si puedo. Vale, tiene que ser mate. Vale, tiene que quedar así. Rollo mate y ahora le vamos a meter... No puedo meterle, ¿por qué? No lo puedo dejar como el coche de Homer. Me estoy poniendo nervioso. Lo tengo que suavizar. Le tengo que meter metálico. Así, vale. Así, algo así. El coche de Homer Simpson. Sí, está un poco sucio, ¿eh? Estaría muy bien limpiarlo. Parecen texturas. Parece que el tuneado es así, pero no. Está muy guarro el coche. Vale, y ahora vamos a llevarlo al otro lado. A ver. ¿Podré lavar el coche en la gasolinera? Ahora lo veremos. Aunque encuentro feo el hombre que me ha pintado el coche. Me ha pintado el coche estando sucio. ¿No le ha podido pasar un trapito? Qué guarro, ¿no? Vale, a ver. Vamos a meterle el kit de deriva. Le metemos esto. No sé qué es. Lo metemos. Le metemos el turbo. Le metemos una suspensión delantera que se te vaya a la cabeza. Unas luces. A juego con el color del coche. Ver, rositas. Le metemos la matrícula de Hawái. Porque sí. Y le metemos unas señoras llantas. A ver. 3.000 pavos de llanta. 3.000 pavos de llanta se pagan así. A tocateja. Cataplom. A este coche, a ver. Mira qué cochazo, por Dios. Vamos a la gasolinera. A ver si lo puedo limpiar. Mira, 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 mira cómo derrapa. Mira cómo derrapa. Madre, madre, madre. Madre, madre. ¡Es de hacer drift el coche! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia! No se puede pilotar esto ¡No se puede pilotar! ¡No se puede pilotar! No sé si es por la suspensión o por qué Pero casi no puedo ni... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! A ver Mira, mira A ver si puedo entrar ahí Vale, no sé ni cómo lo he metido No sé ni cómo he llegado a la gasolinera Bueno, hombre Tu coche está tan sucio Lávamelo ¡Ay, ay, ay! Hostia, mire, se la suda, ¿eh? Le mete en toda la cara Lo de limpiar el coche Y se la suda Mira ¡Pum! A ver cómo queda Este coche se va a vender bien Este coche se va a vender bien, gente Este coche ha quedado precioso Yo pagaría Vale, lo tenemos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Este es el color Este es el color Este es el color De verdad De verdad No se puede pilotar A ver Es un momento que me quieren comprar el Buga A ver qué me dice la señora Señora ¿Qué le parece? Está un guapo el coche Está un poco sucio Vale, ok ¿Cómo que 14.000? ¿Cómo que 14.000? ¿Usted está viendo el pedazo coche que le he dejado ahí? ¿Usted está bien de la cabeza? Señora 20.000 pavinis mínimo Lo siento Pero 20.000 2.000 no 20.000 pavinis mínimo, gente ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo ha comprado? Creo que se ha ido, eh Se ofendió un poco ¿Y usted señora cuánto me da? ¿Usted señora cuánto me da? 16.000 Señora, estírese un poco Estírese un poco Solo con el título Y el precio Es una ganga, gente Es una ganga 12.000 pavos es una ganga Voy a esperar Este seguro que te lo vendo Vale, señora, señora, señora Por favor, negociemos Es que me pone que está sucio ¿Qué quieres que te lo limpie? ¿Quieres que te limpie el coche? ¿Cómo que 13.000 pavos? Por favor ¿Cómo que 13.000 pavos? Que lo vaya a vender, ¿no? Que si no vendo el coche No me lo compras Me están tocando la moral, eh Voy a llevar el coche a limpiar Porque la gente me dice Que está muy sucio Le voy a poner combustible Porque me noto generoso A ver Vamos a limpiarlo Es que cómo suena, eh Cómo ruge, por Dios Cómo ruge el coche Cómo no me han comprado Esto a 40.000 pavos Si es un Audi Q7 Si es un Audi Q7 Cómo no me compran el Audi Q7 Me estoy empezando a poner triste y todo, eh Me estoy dando cuenta Lávemelo, lávemelo Me estoy dando cuenta De que si YouTube algún día se acaba Me muero de hambre Si algún día YouTube se va a la mierda Voy a pasarlo muy mal Es de lo único que me estoy dando cuenta ahora Jugando a este juego de mierda Me estoy dando cuenta De que la vida es cruel Mira qué matrícula, por Dios Esta matrícula personalizada Dando rana Matrícula personalizada Dando rana ¿Qué le queda? Ya está Hostia que tiene nitro Hostia que tiene nitro el coche Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira, 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 mira Cómo no me han comprado esto con nitro Cómo no me han comprado el coche que tiene nitro Hay un montón de personas ahí Espera, espera, espera Importante Importante Hay mucha gente interesada en este coche Os mola el cochecito, eh Está perfecto Full de combustible Cero sucio Pintado ¿Tro por ciento de qué? Eh, 7.000 Pierdo pasta Si me dan 7.000, ¿no? Por favor 10.000 10.000 10.000 Te voy a dar esta opción 10.000 pavos No, 7.000 No, no, de verdad Es que 7.000 no puedo No puedo, no 10.000, gente 10.000 10.000 No, es que me quieren Me quieren estafar A ver, ¿tú cuánto me das? 6.000 Tú me das menos ¿Y tú? Me da mucho 5.000 pavos 5.000 pavinis ¿Y tú? Se va ¿Qué hago? No se me da bien esto Vale, lo primero El Audi lo voy a poner A 20.000 pavos Eso lo primero Audi Perfecto Vender Es que no sé si Si negociarle a este buen hombre Es que, a ver Comprar el coche Arreglarlo y todo Me ha costado 8.000 pavos 8.600 pavos Se va mientras le estaba explicando Mi situación al hombre Voy a morir de hambre Le debo mucha pasta al banco Bueno, se hizo de noche Vamos a dormir Y ya mañana vemos Mañana vemos ¿Qué pasa? Mañana vemos si puedo vender El coche de Homer Simpson O no Un día triste, gente Un día muy triste Vale Viene cliente Viene cliente Viene cliente Por favor He dejado el Audi impecable Está limpio No está sucio ¿Cómo que sucio? ¿Sucio de qué? ¿Sucio de qué? 20.000 pavos Me quiere dar 16.000 Saldría ganando Pero quiero negociarle Los 20.000 pavinis Le quiero negociar Los 20.000 pavinis ¿Para qué me dan La habilidad de negociar Si no sé negociar? Pregunto Mira, ya estoy cansado Toma Por un euro Llévate el coche a un euro Llévate el coche a un euro Venga, mira Uy, piénsatelo Uy, mira Por culo ya ¿No hay otro? Venga, señora ¿Quiere el coche? ¿Quiere que te pague? ¿Quiere que le pague? ¿Quiere que le pague? ¿Para que se lleve el coche? Toma Negociamos A ver, le puedo poner Menos 10.000 Y al igual, mira Te vas a llevar 40.000 euros Mira, mira, mira Verás tú Verás tú Le doy 40.000 euros Le doy 40.000 euros Y se lleva el coche Le doy 40.000 euros Y se lleva el coche Así sí que acepta, ¿no? Estoy cansado Gente No se me da bien vender coches Es más Le he pagado a la gente Para que se lleve el coche ¿Qué os ha parecido? Y bueno, gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado No creo que vuelva a jugar a esto A no ser A no ser que de repente El botón de like Sea 100.000 likes Ahí ya digo Oye, ¿os molan los gameplays? ¿Quiereis gameplays? Yo os doy gameplays Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendadle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós El que le haya pagado 40.000 pavos Para que se lleve el coche Soy gilipo De verdad No me da